Bienvenidos, bienvenidas espectadores de Barça, TV y Barça, TV Plus, tenemos ración de fútbol formativo de alto nivel, tenemos ración de un grandísimo encuentro del que nos depara, del que nos espera. Junto a Zulgrana, entrenado por Óscar López, que sale con Arnau Rafosa en portería, Miki Yonola, Arnau Casas, Chadi Riad, Alex Valle en defensa, Mar Casado, Chuz Alba y Aleix Garrido en el medio campo, y la tripleta atacante, formada por Stanis y Juan de los extremos, y Luzzi por parte del conjunto visitante del Santandreu, que sale con Arnau Torras en portería, David Nogales, Roger Serral, Eric Hernández y Guillem Trilla, Mohamed Yasin, Pau Yáñez y Alseñi Barridiallo, Marcos Morales, Iker García y Miguel Pérez en el banquillo, Eric Masi, Dani Lucea, Iker Batista, Pochito, Roger Valenzuela, Hugo Puertas y Héctor. El Santandreu que lucha por evitar el descenso a la Liga Nacional Juvenil, el Santandreu que llega después de sumar dos victorias consecutivas, y está en la posición número 12, empezada. La pared de Chuz Alba con Víctor Barberá, gol, 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 Víctor Barberá no perdona, Víctor Barberá es un 9 de área, Víctor Barberá cuando tiene una ocasión, no acostumbra a fallar, y la gran pared que ha hecho con Chuz Alba, y Víctor Barberá que marcó el primer gol del partido, la que tiene Juvenil A, vean la acción, buena, buen control de Víctor Barberá, buen control orientado, ve a Chuz Alba, y Chuz Alba, que inteligente era el primer toque en la pared con Víctor Barberá, marcó el jugador azulgrana, marcó Víctor Barberá, el pichichi del equipo, recordemos que Víctor Barberá está en su segundo año como juvenil, pero acaba de anotar su octavo gol de la temporada en la Liga. Un segundo córner consecutivo desde la misma esquina del campo, Alex Garrido para Chuz Alba, puede disparar, puede centrar, finalmente el centro, lo blocó Arnau Torres, uno allí, reclamaba Óscar López, ese es el típico centro chute que Alex Valle se la deja para Chuz Alba en un buen detalle técnico, otra vez puede centrar Chuz Alba, el remate de Víctor Barberá afuera, clarísima, y no acostumbra a fallar esto, y puedan efectuar estos centros rasos que son tan y tan peligrosos de defender, ojo Juanda dentro del área, puede marcar la parada de Arnau, la tuvo Juanda, que jugada rapidísima del juvenil A, creo que el control se le fue un poquito largo, perdió unos milisegundos que hizo que pudiera salir y achicar espacios Arnau Torres, en la Youth League, en ese puesto de titular en el lateral izquierdo, normalmente era Arnau Solá, hoy en el banquillo del juvenil A, ojo la jugada de peligro, Juanda, gol, 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 gol de Juanda, que está de dulce, que está enrachado, en esta semana marcó el martes en el duelo contra el Dinamo de Kiev, en el día de hoy domingo, la jugada un poco embarullada, finalmente Víctor Barberá a la asistencia, y el disparo seco, potente, raso, de Juan David Fuentes Garrido, perdón, el de Juan David Fuentes, para poner el 2 a 0, es el primer gol de la temporada en que, por ejemplo, el conjunto rival, cuando recupera el balón, para salir a contragolpe, deja el espacio, y, ojo, Stannis, el remate que parecía que iba flojito, que no tenía, pero finalmente se fue relamiendo en el palo, el tiro de Stannis Pedrola, Chus Alba, el disparo lejano, la cruceta, ¡qué disparo! ¡qué trallazo de Chus Alba! Que se estrelló en la cruceta, un guante como pie derecho, que juega con smoking, porque tiene una clase que no se le acaba, y tiene una calidad en sus pies increíble, Miki Joanola, poco a poco vamos llegando ya al final de esta primera parte, con 2 a 0, goles de Víctor Barberá y de Juanda, de Juan David Fuentes, el centro, el remate, creo que Chedi Riad creía que era saque de portería, por eso ya se volvía a su propio campo, sí, sí, era, rápidamente el juvenil a Chus Alba, envío en largo, ojo, peligro, uno contra uno de Stannis, el recorte dentro del área Stannis, Arnau Torres, Paradón sigue la jugada, el tiro, y el gol, 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 gol de Juanda, papeles intercambiados entre extremos, remató Stannis Pedrola, como extremo Arnau Torres en una gran intervención, y vino como extremo derecho Juanda, para marcar su segundo gol del encuentro, con su pierna menos hábil, con su pierna derecha, el tiro de Arnau, de Stannis Pedrola, y el gol de Juanda, creo que uno de los cambios ha sido Marcos Morales, la acción del Barça de peligro, ojo, Alex Garrido se resbaló, en el último momento, en el momento, en el instante, después de haber regateado al portero, se resbaló, Alex Garrido, gran jugada, gran combinación con Víctor Barbera, vean, buen recorte, y cuando va a disparar, Caio, que puede coger a la defensa del Santander, un poquito descolocada, Víctor Barbera, el recorte, el disparo, directamente afuera, lo que intentó Víctor Barbera, intentó un gol, que hubiese sido también un golazo, si acaba entrado, con Alex Garrido, ojo, que este jugador también, atesora mucho peligro en sus botas, dale Chus Alba dentro del área, Chus, gol, 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 quien la busca la consigue, y Chus Alba, es el ejemplo perfecto de partido, porque estrelló, dos balones a la madera, y finalmente, a la tercera bala vencida, la jugada de Chus Alba, el balón, que como no, tuvo que impactar en la madera, antes, eso sí, de que entrara, de que, llegara al fondo de la red, de la portería, defendida por Arnau Torres, marcó Chus Alba, marcó el juvenil, a los culés, por cuatro goles a cero, en el minuto 53 de partido, veremos la reordenación táctica del equipo, después de estos cambios, Víctor Barbera dentro del área, el remate, Arnau Torres, la parada, del cuerpo técnico, del Santandreu, antes por eso, sin embargo, ha habido el Santandreu, la aprovecha para colgarla, dentro del área del Barça, el envío, lo baja con la nuca, Guillem Trilla, lucha con Chad y Rial, cae al suelo, y ha habido falta, falta de Chad y Rial, e incluso, se han hecho daño, impactó con la pelota, después que también pasaba por ahí, Yacin, y también se llevó un buen golpe en la pierna, creo que Guillem Trilla es lo que le dijo. Centro de Chusalva, el segundo palo, Fermín, la peina, y el remate de Babadou, que lo tenía todo a favor, en pocas ocasiones en su trayectoria deportiva, habrá tenido la ocasión de marcar un gol tan y tan fácil, al menos es lo que... Víctor Barbera dentro del área, y el recorte, buscando ángulo de tiro, finalmente el balón repelido, para Marc Casado en la frontal, Chus Alba, Alex Valle para Chus, dentro del área de Chus, ¡qué golazo! ¡qué golazo de Chus Alba! Que parece que está, exhausto, que en el momento del disparo, ¡qué golazo de Chus Alba! Doblete goleador también para el interior nacido en Barcelona, disparo potentísimo, de Chus Alba, la combinación de Alex Valle, para Chus, y ¡tac! El gol, y justo en el momento del impacto, que después se tocaba en la zona de los... una zona que últimamente nos está atrayendo. Veremos cuánto añade el árbitro, pues nada, llegamos al final, victoria del Juvenila por cinco goles a cero, con goles de Víctor Barbera, doblete de Juanda, y doblete de Chus Alba, vuelve a ganar el equipo barcelonista en una muy buena victoria, en un muy buen partido coral, el que ha hecho el equipo de Óscar López, que necesitaba volver a ganar para coger confianza, y así lo hizo delante un equipo en una muy buena victoria que hemos visto aquí por Barça TV y por Barça TV Plus, esperemos que lo hayan disfrutado.